A las montañas me voy A las montañas me voy a llorar mi soledad Dentro de esa soledad lloraré por tu querer Dentro de esa soledad lloraré por tu querer Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no atendirá? ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no atendirá? Con todo el corazón para la colonia de San Juan de Mayura En la ciudad Iquita Y todos los yauquinos que se borraron en las montañas Tecnicamay, sapiti, masamay, pampangua, pampangua, pampangua y pampangua Andaras de brazo, andaras de brazo, andaras de snafuri Pero no te encontrarás el amor que yo te di Pero no te encontrarás el amor que yo te di Hay a los que te quieran, hay a los que te aman Pero que te quieran como yo, eso nunca Pero que te quieran como yo, eso nunca Hay a los que te quieran, hay a los que te aman Pero que te quieran como yo, eso nunca Pero que te quieran como tú, eso es tu amor Recordando a la siempre nuestra, Pastorita Guarantina Y el hermoso callejón de Guayla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.